Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Teotec y el día de hoy vamos a responder a un suscriptor donde nos indica o nos pregunta perdón cómo podemos redondear un número pero hacia abajo ok bien para que tengan una idea vamos a hacer un ejemplo bien si yo acá por ejemplo pongo 10.9 yo quisiera que a la hora de redondear me miren el redondear sea solamente 10 ok porque lo correcto si redondeamos esto cuánto sería sería número 11 no pero para que vean miren existe una función que nos redondea acá los decimales por ejemplo miren vamos a poner acá este es el valor correcto miren ponemos igual y llamamos a la función redondear ok miren función redondear abro paréntesis selecciono el número punto y coma y me pide el número decimales que quiero redondear en este caso va a ser el número 0 ok para no tener ningún decimal cierro paréntesis presionó enter y miren acá me está redondeando de la manera correcta ok que es el número 11 pero yo no quiero en este caso que me redondea el número 11 yo quiero que me redondea hacia abajo así sea 10.9999 yo quiero que me redondea hacia abajo miren acá lo vamos a hacer vamos a poner redondear hacia abajo ahí lo tenemos que le voy a cambiar acá para que lo diferencie lo que le voy a poner acá cualquier color en realidad este verde y miren si quiero que me redondea hacia abajo voy a llamar como igual a la función redondear miren redondear ahí está pero ahí dice menos redondear punto menos así se llama la función que nos redondea hacia abajo redondear punto menos selecciona el número acá es el número y luego de eso pongo un punto y coma y nuevamente me pregunta miren el número de decimales le vamos a poner cero para que no redonde sin ningún decimal cierro paréntesis y presiono enter y miren que ahora sí me aparece este numerito 0 no que prácticamente perdón el numerito 10 que prácticamente sería el redondeo de 10.9 pero hacia abajo también existe miren el redondeo hacia arriba por ejemplo vamos a poner acá redondear hacia arriba para las personas que les interesa voy a cambiarle de color para que se diferencie y hacemos exactamente lo mismo no podemos igual llamamos a la función redondear pero miren ahora dice más redondear punto más lo seleccionó el número ya sabemos que va a ser este vamos a poner punto y coma y número de decimales yo quiero que me redonde sin ningún decimal para eso presiono el número 0 no cierro paréntesis presionó enter y me redondea hacia arriba esto es lo correcto pero miren pero si yo pongo 10.1 miren igual de igual manera me va a redondear hacia arriba miren presionó enter y ahora si vienen a ver perdón el valor es el 11 pero miren tenemos 10.1 pero me está redondeando hacia arriba entonces me pone el número 11 no basta que acá tenga un decimal ya me va a redondear prácticamente el número entero más uno no en este caso 11 miren que acá está la manera correcta que vendría a ser 10 no pero como redondeo es hacia arriba acá me arroja 11 y lo mismo sucede redondear punto menos si pongo por ejemplo 9 no lo correcto cuál sería 11 presionó enter miren que éste siempre me va a redondear hacia abajo y por acá tenemos el redondeo correcto no y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo puedes comentar este vídeo para yo responder no no te olvides de suscribirte al canal el teotec y nos vemos hasta la próxima y